...disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjame la arreglar Yo la quiero ver curada Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas vean por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir hablando Tan segura te conocí